¿Cómo podemos manifestar esta hipersensibilidad después de un tratamiento de blanqueamiento? Yo recomiendo sensominio. En caso de que no realizamos un tratamiento de blanqueamiento, la pasta tiene la gran calidad de remover las manchas producidas por alimentos, por bebidas y por tabaco. Yo estoy convencida y por eso recomiendo sensominio.